Así que hola gente, bienvenidos una vez más, yo soy Daku y hoy estamos en Soulwalker de nuevo Y esta vez vamos a estar cubriendo una actualización nueva que salió en el servidor privado Y bueno, esta actualización lo que trata es de algunos cambios en lo que sería el sistema de fortificación de encantamientos Nuevos trajes, una nueva zona que es el mundo Gluton Y unas nuevas alas que como habían visto en los videos anteriores Este, está vacío porque estoy en el último canal, que no haya gente por ahí Pero bueno, estoy en lo que sería, en los videos anteriores había unas alas, lo que eran las alas de oro Que las dieron como aniversario del juego Estas alas ya las metieron por fin, las metieron al juego para que puedan ser compradas ¿Cómo pueden ser conseguidas? Pues vamos a la C Que es la tienda premium del juego, desgraciadamente sí, es por tienda premium Y pues este empírico más que nada les va a dar la probabilidad de poder ganar unas alas o un traje ¿Cuáles son las que pueden obtener? Son estas que están aquí Estas pues en sí eran las alas de oro, las que pues nos dieron de aniversario También ya están disponibles, la gente las está vendiendo a un precio pues altito Pero pues las están vendiendo, ven por aquí, estas son las alas de oro que se conseguían Pues con el aniversario, que eran solo por tiempo Y pues también están unas alas de color blanco, unas alas de color rojo, otras negras y otras como que doradas Que pues son diferentes a las que ya estaban Estas se pueden conseguir, obviamente pues necesitan este angelic soul stone Yo les voy a dejar en lo que sería en la descripción, en el comentario anclado El post de esta actualización Para que puedan ver como se consiguen y que salen en estas cajitas que están aquí más que nada Así que bueno, de esto es lo que se puede conseguir Se consiguen de esto También pueden comprarlo por Bitcoin, por aquí dentro del juego A través de dinero haciendo un intercambio con la persona Pero etc, se pueden conseguir esas cosas Y pues los intercambian por esta Pues esta necesita, esta es la del aniversario Esta necesita una roja, una esfera roja, una naranja, una azul Una otra roja de nuevo, que es la misma Fire, no, esta es de Monique, esta es otra Y otra Glowing Entonces también se pueden conseguir esto, que esto es con el Void Esto es otra cosa, esto también es del Void Y también por aquí tenemos la Bullying Flaming Soul Que que es esto, esto es un traje más que nada Que se puede conseguir aquí también, en uno de estos dos No sé si esté disponible por aquí para poder verlo En lo que sería, este... No, no creo que esté disponible por aquí No, la verdad es que pues no está Pero también lo van a tener en lo que sería en el link de la página Van a tener todas las fotos y todo lo que se puede conseguir en ello Aquí ahora también en el sistema de encantamientos Mejoraron la probabilidad de que puedas encantar O mejorar tu armadura a un más 10 ¿Cómo se consigue esto? Pues al más 10 Te puede mejorar, pero necesitas un item necesario Que es este, el Golden Etheride Este lo necesitan para una vez llegan a más 9 Poder mejorar la armadura a más 10 Y pues el proceso de 3D más 1 a más 9 Según pues el update Dice que es mucho más fácil No lo he probado, pues ya luego probaré Tratando de subir mi arma a más 9 y eso A ver qué tal sale Eso fue uno de los cambios que pusieron También este Lucy nos va a vender un item especial Que es esta Vamos a comprar 3 porque es lo máximo que se puede entrar por día Y pues lo usamos Y aquí entramos a lo que sería el mundo Gluton Aquí pues nos van a tirar diferentes objetos Desde Gluton Coins Este... Que son pues las moneditas que usamos Para lo que sería El poder Obtener este Trajes, etc Y recompensas Del Gluton O del mapache gigante Que está en la ciudad Se pueden obtener Pues con esa moneda Y pues la verdad es que Es algo bastante Bastante bueno Que hayan metido este mundo Y en sí pues lo que ven Este es igual que como que el evento Pues de Halloween de los zombies Solo hacen uno de daño Y pues el hecho aquí está En que mates la mayor cantidad de Gluton posible Hay unos que no mueren Este... Que son pues los Glutons normales Pero Los que están disfrazados con trajes de Navidad Este... De Halloween Y los que tienen como una cabeza de un pollo Esos si mueren Este... Y en sí Esos van a ser los que te van a dar los objetos También hay unos que está brillando por ahí A ver si pues lo conseguimos Hay uno que brilla Ese Gluton que brilla Te tira monedas Y te tira también La Golden Etherite Que es la necesaria Para que puedan Upgradear sus Armas Y armaduras A un más 10 Aún no he probado Eso de De mejorar Las armaduras Y a ver si es verdad Que sube Me gustaría también Pues tener una más 9 Aunque sea tener un set Más 9 Por completo Pues para poder hacer Algunas cosas que quiero Unos Speedruns Y unas cosas así Pero pues también Pues les voy avisando Que miren Aquí encontramos el que brilla Este pues Creo que es el más especial De todos los que salen aquí Y pues este En la próxima semana Van a estar viendo Unos videos Bastante buenos De lo que sería Soul Walker Y pues que Estoy haciendo unos videos Pues especiales Que pues espero Y den el resultado Que quiero Así que bueno También pues por aquí Esos fueron los que metieron Fue una pena La verdad que metieron A cambio de dinero Las alas Y eso Y más que nada De que random O sea Esa cajita O ese cristal Lo que te va a dar Son diferentes objetos No te va a dar O no creo que te de El traje como tal Porque pues las esferas Están dentro de esa caja Y pues Es suerte Que te toque La verdad que es un poco triste Que lo metan de esa forma Era Mejor Si lo hubieran metido Pues más directo Más directo Lo que sería Pues si quiero comprar La esfera Y eso Pues la compro Y se acabó Y tengo El diseño De alas Que pues En si yo quiero Pero pues también Pues como ven Están en la subasta Pueden Guardar bastante Zeni Bastante dinero Farmear bastante Y pues Tener el chance De comprarlo Yo pues por el momento Pues estoy guardando No he podido jugar Ni nada Pero pues ando Ando guardando Bastante dinero Para cuando salgan Los nuevos trajes Si es que tengo El chance De poder Comprarlos Y lo voy a comprar Con dinero Del juego Porque en si Pues no No le pienso Gastar A un servidor Privado Pero bueno Este Dentro de esas cosas Viene también Actualizaciones futuras Con de nuevos mapas Entre otros El mundo de las sombras Y otras cosas Que vienen En Entre diciembre Y enero Van a venir Nuevas actualizaciones Pues vamos a estar Viendo eso Pues cuando ya Este A lo que sería Cuando tiran Trailer y eso Que ya pues tiraron Un trailer en si Pero en lo que Es Este Quiero dejar que pase Un poquito más de tiempo Para Ver un poco más Y saber en si De lo que va A tratar el update Para traer La información Así que Este Esto sería Pues como tal Lo que trajo Lowday No trajo Mucho en si En cuanto a videos Pues estoy preparando Como dije Unos videos especiales De Starwalker Porque en si Ya me Todo el contenido Como tal Del juego Ya está cubierto Ya lo cubrí todo Como tal Estoy al día Este O el canal Más bien está al día Con todas las guías Necesarias Y pues Toda la raid Y eso Está Está hecho La verdad Que pues Digamos Que pues Ya está Todo lo necesario Más que nada Para la gente Que venga nueva Y pues En torno A todo lo que viene Sería Para descubrir Las demás Updays Y eso Este Lamentablemente Pues ya no puedo Hacer streams Este No porque no quiera Es porque no puedo El internet ya no me lo está permitiendo Ni siquiera pues Para subir un video Me tardo Aproximadamente 6 horas De tan lento Que está el internet Puedo jugar normal Y todo eso Pero la carga No coopera Y pues Estoy haciendo Otras cosas Pues para poder Subir los videos Yendo a otros lugares Que pues El internet es un poco Más rápido Y pues en torno a eso Puede ser que me tarde Un poquillo En lo que sería Subir videos Y eso Pero pues Trataré De que no pase Así Y dentro de todo Este Pues eso Me dará un poco De más tiempo Para poder Preparar Mejores videos Con Ya pienso Hacer unos videos Más editables Y eso Para que sea un poco Más de disfrute Y pues Dentro de lo que Trae Este Estas cajitas Pues nos dan Aquí nos dieron 3 o 5 cajas De 3000 B-Point La verdad que eso fue Bastante Bastante bueno Y pues tenemos Estas cajitas Que son Las Golden Gluton Cube Que aquí pues Puede salir Diferentes Objetos Que se pueden vender Por dinero Que la verdad Es un muy buen Lugar para Farmear Y también Este De esas cajitas Puede salir El Golden Etherite Y el Golden Etherite Es una de las cosas Pues más necesarias En esta update Para quien me parece Que nos cayó Alguna más Así que bueno gente Esto sería Todo Por el video De hoy Esta fue la actualización Creo que se llama Soul Breaking Así que bueno Espero les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Y nos vemos En una próxima ocasión Yo soy Daku Muchas gracias por todo Y hasta la próxima Adiós Cruz Chau 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 .